¿Cómo decirle a tu perro te amo? ¿Sabías que tu perro no entiende tus palabras de amor como tú piensas? Quédate y te revelaré 7 formas de decirle te amo en un idioma que él realmente pueda entender. La número 6 es muy especial y te va a encantar. Muchos dueños de perros creen que sus mascotas comprenden el cariño solo con palabras o caricias ocasionales. Pero, ¿realmente tu perro sabe cuánto lo amas cuando le dices te amo? Aunque ellos no entienden nuestras palabras como lo haría un humano, existen formas más efectivas de comunicarles tu amor. Número 1. Apaga tu teléfono al llegar a casa. Cuando llegas a casa, tu perro necesita toda tu atención. No sabe que es un teléfono, pero sí sabe que no quiere competir con él por tu tiempo. Así que una de las mejores formas de demostrarle a tu perro cuánto lo amas es guardando el móvil y dándole una interacción genuina y cara a cara. A menudo, mientras pasamos tiempo con nuestras mascotas, nos distraemos mirando el teléfono, ya sea en un paseo o acurrucados en el sofá. Dedicarle toda tu atención le demuestra cuánto significa para ti. Número 2. Frota sus orejas. Las orejas de un perro son una de las zonas más sensibles de su cuerpo. Los expertos aseguran que, al acariciar detrás de sus orejas, activas un centro nervioso que genera una sensación de placer y relajación. De la misma manera que frotar su barriga los tranquiliza, acariciar sus orejas los hace sentir en un estado de bienestar absoluto. No olvides que otro punto clave donde puedes generar placer es entre los dedos de sus patas. Número 3. Ponte a su nivel cuando le hables. Agacharte para estar a la altura de tu perro es una excelente manera de demostrarle afecto sin hacer que se sienta abrumado. A diferencia de lo que muchos piensan, a los perros no les gustan los abrazos envolventes, ya que los hacen sentir atrapados. En lugar de eso, inclínate hacia él y permite que se apoye en ti, mostrándole que confías en él. Este gesto les da seguridad y fortalece el vínculo entre ambos. Número 4. Míralo a los ojos. Hacer contacto visual mientras acaricias a tu perro puede ser una poderosa forma de conectar con él. Según estudios, mirar a los ojos a tu perro genera la liberación de oxitocina, conocida como la hormona del amor, que estrecha el lazo afectivo entre ambos, similar a como una madre se vincula con su bebé. Así que, la próxima vez que lo acaricies, no dudes en mirarlo a los ojos para fortalecer vuestra conexión. Número 5. Respeta su naturaleza. Es fácil caer en la tentación de tratar a nuestros perros como si fueran bebés, pero es esencial respetar su instinto natural. Deja que exploren, huelan y actúen de acuerdo a su naturaleza, ya que prohibirles ciertos comportamientos propios de su especie puede generarles confusión y ansiedad. Amarlo también significa aceptarlo tal y como es, permitiéndoles ser un perro. Número 6. Permítele acurucarse contigo. A los perros les encanta estar cerca de sus dueños, y acurucarse con ellos es una de las formas en que se sienten más queridos y seguros. No hace falta darles grandes abrazos, que podrían malinterpretar. Pero si les gusta arrimarse y estar cerca, ya sea en el sofá, en la cama o en un lugar cómodo para ambos, permitir que se acurruquen contigo fortalecerá vuestro vínculo. Número 7. Prepárale su comida favorita. La comida y el amor van de la mano cuando se trata de perros. Preparar un plato especial para tu amigo peludo no solo lo hará feliz, sino que también es una manera de demostrarle tu cariño. Eso sí, evita darle sobras o demasiadas golosinas que podrían dañar su salud. En su lugar, opta por una comida saludable y especial para él, que refleje lo mucho que lo cuidas y lo quieres. Ahora que conoces estas 7 formas de decirle a tu perro que lo amas en su propio idioma, ¿por qué no probarlas hoy mismo? Dale a tu perro el amor que realmente puedes sentir. Y si te gustó este video, no olvides darle like, suscribirte al canal y compartirlo con otros amantes de los animales. Hemos llegado al final de este review, no sin antes agradecerles por su valioso tiempo e invitarlos a ver el próximo video. ¡Gracias por ver el video!